Gracias por su atención. Le contaba a Dani que me interesa mucho a mí poder de alguna manera crear en ustedes un poquito de cultura de logística. Yo vengo de trabajar mucho, mucho tiempo en la empresa privada en sistemas de logística y entonces es una preocupación... ¿Me están escuchando bien? Es una preocupación para muchas personas como yo ver que todavía hay muchas personas y muchas empresas que consideran este tema como poco relevante. Es, por ejemplo, impresionante, diría yo, ver que empresas, que no voy a decir su nombre ahora, que son muy grandes, no se preocupan tanto por este tema que puede ser tan... no que puede ser, que es tan, tan importante, sobre todo para personas que quieren comerciar con otros países. Entonces la idea es esa. Me gustaría mucho que en el momento que tengan alguna inquietud, pues la hagan. La idea sería conversar un poco más que todo. Yo les traigo información procesada y en el momento que tengan alguna inquietud, pues me la hacen sin ningún problema. Yo encantado de poder conversar con ustedes. Bueno, mi nombre es Giancarlo Chávez, como les dijo Dani. Vengo por Promperú y vamos a conversar un poquito, como les dije. Primero vamos a ver un poco de conceptos, un poco, digamos, comentando en contexto acerca de qué es y por qué es tan importante el tema de logística para sus exportaciones, ustedes como exportadores o potenciales exportadores. Para después ver ya temas un poco más específicos en lo que refiere a logística para exportaciones. Tienen ahí un concepto de los tantos que hay de lo que es la logística. Básicamente es administrar flujo de mercancías. Aquí, por ejemplo, hablan de existencias, materias primas, componentes. Llamémosle mercancías. La logística no es otra cosa que administrar y gerenciar su flujo de mercaderías. En este caso, focalizado en ustedes, para exportaciones. Es eso, básicamente. Y en eso, digamos, se incluyen diversos procedimientos, o se incluyen diversas empresas, o se incluyen diversos requerimientos que van a tener ustedes a lo largo de un proceso de logística. Digamos que tampoco es algo tan lejano de nosotros. La logística es inherente al ser humano. No me gusta usar esa frase porque muchas personas todavía, sobre todo personas que quieren comerciar con otras partes del mundo, se asustan cuando les hablan de logística. O, como les dije anteriormente, simplemente dejan ese tema a su agente de aduana, o a alguna persona, más o menos, que sepa del asunto y se desentienden totalmente y están cometiendo un gravísimo error. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, o les voy a comentar que, más o menos, el costo por un embarque o el costo logístico, por llamarlo de alguna manera, en el Perú tiene un promedio del 30% del costo de su producto. Eso es un promedio, claro. Es decir, ese 30% se tiene que sumar al producto de ustedes, para luego, con otros, me imagino, profit o utilidades, sacar un precio final. Chile tiene aproximadamente 12, 15%. Países como Canadá o Estados Unidos, baja todavía más a 8%. Es alto todavía nuestro porcentaje. Por eso es que es tan importante. Porque ustedes pueden ahorrar, o, en todo caso, tener más utilidades, en tanto sean más eficientes, con este tema que estamos conversando ahora. Por eso es tan importante que ustedes puedan aprender todo lo que puedan del mismo, para que no se vean después con sorpresas. Aquí hay, digamos, alguna información que nos dice que, por ejemplo, ya en términos, digamos, referenciales de historia, en algún momento se ha visto que el término no es tan nuevo. Se ha visto que, no sé si está comprobado, ¿no? Pero que, en tiempos de romanos, ya se podía hablar del término, en todo caso, como tal. Porque se ha hecho, por supuesto que se ha hecho, ¿no es cierto? O sea, el solo hecho de hacer una mudanza, ya es estar haciendo logística, ¿no? Otros comentan que, o les gusta situarla en la Primera Guerra Mundial. Y es un concepto muy militar, por cierto. A mí, en lo personal, me gusta iniciar desde aquí. ¿Por qué? Porque el concepto, ya como lo conocemos de manera moderna, se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue algo muy simple. Cuando las grandes corporaciones norteamericanas se dieron cuenta de lo eficientes que fueron los ingenieros del Ejército y la Armada Norteamericana para llevar pertrechos hacia Europa, los emplearon. Esos generales, o almirantes de la Marina y la Armada Norteamericana fueron empleados por grandes corporaciones norteamericanas que, insisto, estudiaron el tema y se dieron cuenta de lo eficientes que fueron ellos para llevar y traer armamentos, alimentos, vestidos, X cosas. Ahí es cuando comienza a desarrollarse la logística como la conocemos hasta ahora. Por eso que la logística es un concepto militar, realmente. Y por eso que en logística no hay, o no pueden haber vacíos, o no pueden haber, digamos, dudas. Todo tiene un procedimiento, todo tiene un porqué, todo tiene que cumplirse como lo previsto. No pueden haber, insisto, vacíos, ni dudas, o tampoco pueden haber excusas como que no me dijo, no me mandó el correo, no me avisó, porque todo tiene una cuadratura de tal manera que el servicio sea eficiente. Por eso, porque viene de un concepto militar. Como les decía, cuando nosotros hacemos una mudanza o cuando vamos a comprar al supermercado, estamos haciendo un trabajo de logística. Cuando salimos con la esposa, con la novia, con la mamá, con la familia a hacer una compra, estamos primero desarrollando un listado, por así decirlo, de necesidades que tenemos. Vamos a ver un medio de transporte, porque si no tenemos un carro, pues sabemos que tenemos que regresar en un taxi o en un micro, y entonces estamos viendo cómo vamos a traer esa mercadería que vamos a comprar. Luego vamos a hacer una selección de esa mercadería. Vamos a comprar aceite, vamos a comprar carne, no lo sé. Luego, vamos a estivar esa mercadería, porque vamos a acondicionarla en el medio de transporte que hayamos escogido. Luego vamos a transportarla hasta nuestras casas y no la vamos a dejar en cualquier sitio, la vamos a almacenar. Y no vamos a almacenar todo en el mismo sitio. La carne la pondremos en la refrigeradora y el arroz en el sitio correspondiente y tal y tal. Eso, tan simple, es un trabajo de logística. Por eso les decía que es algo inherente a nosotros, algo que, digamos, no tiene por qué causarnos ningún temor ni ningún, digamos, aspavento en el sentido de no querer hacerlo. Todo lo contrario. Sería muy interesante que ustedes puedan, como les repito, en algún momento poder interesarse más en el tema, porque si bien es cierto, hay empresas que se van a encargar de este tema, es interesante y es bueno que ustedes se empapen lo más que puedan de este asunto para que no hayan inconvenientes más adelante. Y finalmente lo que se quiere con el tema es agregar valor, como les dije hace un momento, ese 30% tratar de reducirlo. O, en el peor de los casos, digamos, que no pase ese 30%. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando porque no enviamos un correo o porque no avisamos o por una descoordinación hay una penalidad que las existe? Las líneas navieras tienen penalidades, las líneas aéreas tienen penalidades, los almacenes tienen penalidades, los transportistas tienen penalidades, todos tienen penalidades, porque todos quieren hacer el servicio en el momento que se ha pedido y solamente en ese momento. Por ejemplo, ustedes pueden contratar un servicio de transporte para que cargue su mercadería en ICA. Genial. Ustedes lo contrataron para que el señor llegue el jueves a las 9 de la mañana. Perfecto. Entonces, el transportista les va a decir a ustedes, perfecto, ¿y qué mercadería es? Ah, es X mercadería. Bueno, entonces esto va a tomar un tiempo de estiva de 3 horas. Perfecto, 3 horas. Y luego retorno a Lima. 4 horas más, ese camión debería estar acá 2 de la tarde. Pero resulta que el camión llegó a ICA y la mercadería no estuvo. Y es más, le avisan al transportista que la mercadería va a estar todavía a las 5 de la tarde. Ustedes en ese momento ya tienen un falso flete, que va a ser usualmente el 50% del valor del flete que han convenido. Si mal no estoy, un camión a ICA puede costarles aproximadamente 700, 800 soles. Ya tienen 400 soles de penalidad. solamente porque no se vio o no se coordinó la hora exacta en el que en que debió estar la carga para estivarla. Y eso puede correr. Les decía que es clave para la planificación de su negocio porque más allá del tema de que es importantísimo evidentemente, el tema de la rentabilidad, es también importante por el tema de la producción que ustedes van a manejar. Artesanías, agroindustriales, commodities, no sé, cuál, digamos, cada sector, cada industria tiene su naturaleza y cada industria tiene su trabajo de logística propio. No es lo mismo embarcar minerales que embarcar perecibles, que embarcar hidrobiológicos. Entonces, esa planificación se tiene que dar en función a la carga, a la mercadería que ustedes desarrollen. Uso de flujo de materiales, esa información para gestionar más eficientemente diferentes productos y servicios, que es más o menos lo que les estaba diciendo. Personalizar la cadena de suministro por optimizar objetivos de costo, servicio y riesgo. Esto es importante para que ustedes mismos desarrollen su plan. ¿Qué significa? Significa que pueden ustedes contratar o pedir cotizaciones de 3, 4, 5, 10 operadores logísticos que ahora abundan y ellos se los van a dar. Y entonces ustedes les van a decir bueno, yo tengo X carga, son 10 palets, salen de tal sitio, quiero que salgan vía aérea, acá está la fecha y tal y tal. Y bueno, y con esa información les van a dar una cotización. Pero sería mucho mejor si ustedes se dan el trabajo de sentarse con esa persona y examinar exactamente qué les está ofreciendo. Y que ustedes le cuenten exactamente cómo es el desarrollo de su producción. Porque puede pasar lo que les dije hace un momento, ¿no? Porque ese señor de repente puede considerar en su cotización de que puede haber una demora y como puede haber una demora se lo va a decir al transportista. Entonces todos estamos avisados y eso va a menguar definitivamente esa penalidad. Cuando no, quizás ya no exista porque hubo un aviso previo. O les puede decir ustedes, no lo sé, que necesitan por ejemplo que el perecible no pase de 24 horas hasta la llegada al avión. Porque si no su fruta o sus vegetales van a sufrir alguna alteración. Entonces no es lo mismo digamos recibir un correo electrónico, hacer la negociación por teléfono. Porque claro, digamos, es lo más práctico para el que da servicio. Pero cuando se habla de personalizar, por lo menos en el criterio que yo les estoy compartiendo, también hablo de que ustedes se den el tiempo para contarles exactamente qué es lo que necesitan. Y para decirle a esa persona, yo quiero que el servicio contemple esto, esto, esto y esto. Eso que me estás proponiendo me parece bien interesante, pero modifícalo de tal manera que a mí me sirva como yo lo necesito. Porque el logístico lo que va a hacer es estandarizar. Pero ustedes no necesitan un servicio estándar, ustedes necesitan un servicio que se adecue a la carga que ustedes están manejando. ¿Y qué tiene que ver la logística? Bueno, esto ya es para empresas que ya tienen un servicio de atención al cliente, un customer service. Porque claro, digamos, qué mejor que escuchar a tu cliente, ¿no es cierto? Cómo llegó la carga, demoró, no demoró, tuviste problemas en el envío, qué sé yo. Ventas, tiene que ir de la mano con logística, administración también por el tema de costos. Y un tema de personas siempre va a ser importante cualquier empresa. Ese 30% del que les hablo, de costo logístico actualmente, tiene que ver con esto que están viendo ahora. Yo diría que a partir del año 90, quizás un poquito antes, es que recién el mercado y en general el empresariado ha tomado conciencia realmente de lo que es este tema. Y por eso que a partir de ese momento es que se está desarrollando de buena manera. Tenemos un puerto como el Callao que es el principal puerto del Pacífico ahorita. Pero claro, si juntamos a Valparaíso y a San Vicente o... me queda un puerto más, no me recuerdo ahorita, de Chile, si juntas los tres de Chile, claro, mueven casi el doble del Callao. Ojo con eso también. Solo, si lo comparas como puerto solo, sí, el Callao mueve mucho más. Y ese también es un problema, ¿no? Porque todo está centralizado o muy centralizado acá en la capital y no necesariamente debería ser así. Pero bueno, está en pleno crecimiento y desarrollo definitivamente, por inversión privada, básicamente. Tienen ahora dos puertos muy modernos que son APM Terminals y DP World, lo que era antes en APU. que yo pienso que todavía nos estamos amoldando a la operatividad de esos puertos. Son puertos que traen sistemas de primer mundo y que nosotros todavía no tenemos la capacidad de adecuarnos en su totalidad a esos procesos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hace cinco años usted tenía la ventaja de ingresar su carga a ENAPU pues quizás hasta con la nave ahí trabajando, ¿no? Porque se hacía una llamada al naviero, al marítimo y dicen, oye, no, me demoró con mi carga. Ok, bueno, ahora no. Ahora su carga tiene que estar por lo menos tres días antes en el puerto. y ese pequeño detalle entre comillas hace que muchas empresas tengan problemas y empresas muy grandes a veces porque tienen que ir para atrás en su producción y como han estado acostumbrados a estas facilidades que ya no existen se les genera un problema. Entonces, lo que estamos o lo que está pasando ahora en el aspecto marítimo en todo caso de los embarques y los envíos es que se está digamos estandarizando a cómo se maneja realmente la cara en otros lados y pienso que el mercado digamos o diversas industrias lo que va a tener que hacer poco a poco es acostumbrarse a estos digamos sistemas de trabajo porque si le van a traer ahorro a la larga. El tema de logística evidentemente siempre está expectante a nuevos acuerdos nuevos TLCs al movimiento comercial que tenga el Perú está en buena parte sustentada en el sector exportador al que ustedes pretenden o están en el que están trabajando y si hay sectores que mueven que mueven esta torta logística de manera muy potente el primero el primero es el minero minería mueve el 45% de los servicios logísticos en el Perú y eso es prácticamente la mitad luego tienes los agroindustriales y los pesqueros más o menos entre 15 y 20% y de ahí se va el resto para que tengan una idea más o menos se está trabajando en infraestructura como les dije el aeropuerto ya está empezando también a hacer su segunda etapa con lo que las exportaciones o importaciones por vida aérea se entiende van a tornarse más eficientes más competitivas y con menores costos las carreteras es un tema digamos todavía pendiente aunque les tengo una noticia ya para el final respecto a esto todavía hay mucho centralismo evidentemente y todavía hay mucha informalidad en el sector y acá si quieren seguir porque el operador logístico integral se ha convertido en un cliché que muchas veces es totalmente contraproducente para personas que como ustedes por ejemplo están empezando porque más adelante vamos a ver qué es realmente un operador logístico integral pero está sucediendo y hace mucho tiempo que hay un montón de agencias de aduana muy pequeñitas y de agentes de carga muy pequeñitos que quizás tengan como únicos activos una laptop y un escritorio que se venden como operadores logísticos integrales ahora de que es legal claro que es legal no están haciendo nada malo porque están tercerizando todo su tema y entonces qué va a suceder que muchas veces al no tener ellos el control real de lo que están haciendo o al no tener la capacidad para tercerizar realmente digamos de una manera profesional todos estos temas meten en problemas a sus mercaderías una vez yo trabajaba hace muchos años en una agencia de carga que estaba por el aeropuerto y digamos serían 6 de la tarde y entonces entró un señor literalmente desesperado a la agencia donde yo trabajaba y nos pedía un espacio aéreo para España porque lo que acababa de pasarle era que su agente de carga que él contrató como un operador logístico integral le acababa de decir que le habían cancelado su espacio para sus dos palets de espárrago fresco que tenían que viajar a España entonces el señor sacó sus dos palets y no tenía como sacarlos y su carga tenía que llegar sí o sí cuando conversamos un poco con el señor porque evidentemente en ese momento no pudimos ayudarlo no había ningún vuelo ya disponible nos comenzó a contar y bueno el problema había sido básicamente que había contratado a una persona o una empresa que no le brindó ninguna garantía porque cuando hicimos una llamadita a Iberia y ya por conocidos en todo caso nos contó que Iberia nunca le había confirmado el espacio a esta empresa y esa empresa fue demasiado irresponsable y nunca se lo dijo a ese exportador y le malogró el embarque al día siguiente a ese señor lo vimos otra vez y nos contó que había podido embarcar un palet y que el otro lo tuvo que vender en Wong porque ya no llegaba eso sucede y sucede más de lo que debería suceder porque como les repito este cliché de operador logístico integral se ha difuminado de tal manera que cualquier agencia muy pequeña y cualquier empresa muy pequeñita se vende como tal y se vende sobre todo con personas que no tienen mucho conocimiento por eso hablaba del conocimiento hace un momento y los meten en problemas con eso no quiero decir que tienen que contratar a la empresa más cara pero si a las que les dé una seguridad de que sus procesos van a ser de calidad y que no van a tener ningún problema al momento de manejar su carga ojo con eso se está desarrollando infraestructura se está implementando tecnología también hay entidades como Prolojo o GC1 que son digamos entidades que promueven mucho el tema de logística que están en constante capacitación en constante digamos búsqueda de que empresas de servicios de logística tengan tecnología y las empresas también se están digamos yendo o abocando más a eso porque digamos sabemos que en el tiempo actual sin tecnología pues no se hace mucho se están estableciendo indicadores de gestión y se trata de simplificar e integrar estas cadenas de suministro como también se les conoce no sé si pueden ver ahí abajito al Perú en rojo ¿sí? en el puesto 24 ese es un promedio eso es lo que cuesta yo les voy dictando si no lo ven eso es lo que cuesta más o menos en promedio ese es el ranking del doing business el doing business genera rankings por competitividad educación salud en fin mide más o menos cómo está la economía de un país entonces por ejemplo un contenedor de exportación digamos en Bahamas o exportar un contenedor mejor dicho cuesta 930 dólares ¿sí? 930 ¿sí? efectivamente en Bolivia es 1425 ¿no? en África del sur del Sadara que es el primero tenemos a 1888 78 perdón aquí en el Perú tenemos 875 es un gran número realmente y en importación no estamos tan lejos ¿no? claro gran número se lo consideramos con los países que les voy diciendo ¿no? porque también tenemos precios más bajos como Chile que está en 745 pero ojo este es un promedio este promedio si bien es cierto se logra con lo que les he venido contando en función a la inversión que ha habido y al desarrollo del trabajo de logística que se está dando en el Perú también obedece a que la mayoría de ese trabajo de logística como les vengo diciendo es de minería o de comodities muy grandes ¿qué sucede? un exportador minero por ejemplo por decir un número no va a gastar más de 600 700 dólares en exportar un contenedor un pesquero va por ahí también pero claro son empresas que pueden exportar en un mes 500 600 mil contenedores una empresa muy pequeña más o menos puede tener un rango de 1200 1300 entonces ahí se va haciendo el promedio porque claro yo pongo 875 y es muy probable que alguien me diga no a mi me cuesta 1300 por eso es que les explico que esto finalmente es un promedio que mide en todo caso el tema de competitividad en función a la exportación de un contenedor de 20 pies por cierto entre los países que están aquí insisto el número es bueno porque habla digamos de que digamos un número así no lo tiene un país en todo caso que no está haciendo algo o que no está trabajando por sus exportaciones definitivamente es un buen indicador pero si hay que tomarlo con pinzas en todo caso si se entiende se entiende porque la medida cuando se hablan de temas navieros en todo caso siempre es el contenedor de 20 pies no señor yo le digo esto incluye todos los movimientos en tierra que tiene un contenedor acá no se incluye el flete acá es lo que cuesta embarcarlo aquí es decir ¿cuánto le cuesta a usted el depósito temporal el agenciamiento de aduana el transporte la estiva de ese contenedor eso es lo que mide este ranking no usted está hablando del espacio en la nave y ese es el flete eso no está incluido acá el flete va a oscilar yo le digo más o menos un flete por ejemplo a China puede estar ahorita entre sus mil dólares un flete al Brasil puede estar entre sus dos mil ese es el flete pues señor usted cuando ahorita lo vamos a ver más adelante pero en todo caso cuando usted compra un flete a una línea naviera lo que está comprando realmente es el espacio de ese contenedor en el buque está alquilando el contenedor ese es su flete y usted lo está alquilando en función a la mercadería que usted vaya a embarcar uno de 20 usualmente si es carga más pesada uno de 40 si tiene más volumen eso va a depender de la naturaleza de su carga ¿les hablaba hace un ratito esto? si mucho más mucho más un contenedor refrigerado vamos a verlo también un ratito es ¿cuánto? no para nada para dónde iría ese contenedor refrigerado no no está si 1800 2000 me parecería un precio razonable por todo lo que le he comentado hace un momento por ejemplo ¿dónde se llenaría ese contenedor? si claro si si está dentro del rango digamos razonable ¿no es cierto? pero el flete el flete a Canadá por lo menos van a ser 5000 dólares o hasta más ¿no? si la operación logística como tal si si me parece un precio razonable entre 2000 dólares por ejemplo ¿no? y digamos yo lo haría bueno claro yo digamos conozco un poco un poco el tema yo me iría con con él al depósito temporal y le digo oye a ver explícame qué es esto aquí vamos a facturación a ver para que me digan a mí qué significa esto sí no no usted a cualquier depósito temporal y es para todos cuando tengan una duda ustedes le dicen a su agente de aduana mañana quiero ir a ver mi contenedor o mañana quiero ir a ver mi carga mi DNI es tal y cualquier depósito temporal les va a hacer este digamos les va a permitir el ingreso simplemente no lleven zapatillas lo posible tratan de ir con botas les van a dar un casco no pueden manipular la carga evidentemente pero nada pero por supuesto que pueden entrar y por supuesto que pueden hablar con una persona en el área comercial para que les explique ustedes exactamente qué están pagando porque como su agente de aduana no lo hace ustedes se van a tener que dar el trabajo de ir con él a ver qué les están cobrando y esa persona representante de ese depósito temporal tiene la obligación de decirles a ustedes qué significa este cobro y es importante por eso justamente porque estamos tocando esto de la tercerización por eso hablaba hace un momento de contar con empresas que sean confiables porque ustedes lo ideal en todo caso es que ustedes se dedican a producir y que ustedes tercericen este tema en una digamos en una empresa o en una persona que les sea confiable pero también por eso e insisto con el ejemplo de la señora es importante saber de qué estamos hablando porque claro de repente y espero que no haya sido el caso pues la agencia de aduana va un día con una factura pues de dos mil dólares y le dice esto fue tal y tal y bueno señor nosotros no señor pero usted puede entrar a su NAT y yo le puedo enviar el link hay un link de su NAT que tiene un ranking tanto para exportaciones como para importaciones un ranking que es por FOP y por SIF evidentemente no es un ranking que usted le diga pues no es un ranking de confiabilidad pero yo creo que es un buen indicador para saber qué agencias son las que tienen por movimiento ¿no es cierto? un cierto nivel digamos de evidentemente seriedad ¿no? y creo que es un buen indicador para que usted vaya viendo y pidiendo cotizaciones haciendo llamadas nosotros no evidentemente no podemos sugerir ¿no es cierto? pero si le puedo enviar ese link para que usted lo vea pues en la página de su NAT es abierto claro lo que les decía hace un ratito ¿no? la idea es que ustedes produzcan que se dediquen a hacer no lo sé sus productos agroindustriales sus artesanías qué sé yo no lo sé pero confiando siempre en qué su carga va a estar en buenas manos ¿no es cierto? está un poquito largo pero les voy a pedir que lo lean porque es de lo que venimos hablando y lo que venimos insistiendo ahorita ¿no? es decir es una empresa que te agrupe y que te coordine realmente eficientemente y efectivamente toda tu cadena porque vamos a ver más adelante que en una exportación no es una sola empresa usted lo debe saber perfectamente la que va a intervenir hay un depósito temporal hay una agencia de aduana una línea naviera o una línea o una agencia de carga hay una quizás hasta se necesite una empresa vestida un transportista entonces son diferentes ¿no? y sería ideal en todo caso que en vez de que ustedes estén coordinando con cuatro o cinco personas coordinen con una sería fabuloso esto es más o menos una evolución aquí en el Perú de cómo se está manejando el tema de la logística integral como les decía ¿no? viene viene a repuntar a partir de los noventas más o menos hasta hasta los ochentas era un tema de transporte básicamente con con almacenaje yo incluiría ahí un tema de agenciamiento de aduana también ¿no? luego se centraliza todo esto y luego ya se quiere o se está gerenciando cadenas de abastecimiento ¿no? hay empresas que por su magnitud por ejemplo tercerizan realmente un movimiento que puede llegar a las diez mil quince mil doce mil veinte mil toneladas al año y que básicamente ellos lo que hacen es recibir una factura por embarque y no reciben más teniendo alguna algunas personas que controlen que monitorean ese tema y no hacen nada más porque todo lo demás todo lo que estamos viendo lo hace una empresa por ellos y evidentemente va a tener un honorario y para una empresa de servicios logísticos es importante poder atender a esos tipos de clientes porque son los clientes que les van a dar movimiento rotación quizás por los volúmenes también que pueden manejar pues tienen unos precios bastante bajos como más o menos les expliqué hace un momento pero son importantes evidentemente esta es una cadena logística por ejemplo de importación miren todas las personas que intervienen o todas las las entidades que intervienen el puerto el transporte el depósito temporal una agencia de aduana otro transporte y luego va a haber un tema de distribución luego hay que devolver ese contenedor y luego se va pues la carga a la tienda eso es cuando una importación esas cadenas por ejemplo las pueden utilizar Saga Replay Sodimac este tipo de servicio por ejemplo que son de importación señor ya si pero cuando dice usted monitoreo hay monitoreos que los dan las líneas navieras hay monitoreos que los pueden dar los terminales de almacenamiento pero el concepto no está digamos no no es que no esté desarrollado sino que no está no es uniforme porque por monitoreo una línea naviera puede entender que es el monitoreo por ejemplo al precinto y por monitoreo un almacén le puede decir que es el monitoreo al llenado entonces por eso le decía ¿no? como como usted me 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 menciona monitoreo porque por ejemplo por ejemplo pero yo pediría en ese caso digamos una explicación un poquito más amplia ¿no? porque a ver cuéntame ¿qué es monitoreo? dime ¿qué estás monitoreando? ¿y por qué me cobras tanto? ¿no? la revisión de precintos para algunos navieros es esto o sea contenedor y ver y te cobran X y no es otra cosa me van a matar a mis amigos navieros pero no es otra cosa es agacharte y ver un precinto entonces por eso para los dos sí pero en este caso y no son todos por cierto no son todos en este caso lo consideran ellos como una revisión del precinto por ejemplo cuando el contenedor baja o antes que el contenedor suba para digamos corroborar que el precinto es el correcto y que está bien puesto sí esto ya es algo más focalizado en la exportación y lo vamos a ver más detenido más adelante igual el transportista en este caso un centro de procesamiento donde se va a llenar el contenedor una planta X nuevamente el transporte nuevamente el terminal el agenciamiento de aduana el transporte al puerto que es más o menos lo que hemos venido comentando hasta ahorita es un flujo en todo caso si se digamos si van viéndolo es un flujo que en el papel es muy simple porque todos los operadores o todos los exportadores más o menos tienen ese flujo es decir no hay mayor tema ¿dónde están las diferencias? las diferencias están en la naturaleza del producto que cada uno exporte como les dije hace un momento no es lo mismo embarcar perecibles que harina de pescado no se puede usar el mismo transporte para embarcar minerales o mangos no es el mismo procedimiento aduanero el embarcar concentrados de mineral o embarcar paltas ahí están las diferencias y también y a esto es algo que yo le añado la diferencia está en qué respuesta va a tener este operador con este proceso tan simple cuando haya una contingencia ese operador que se va a adelantar un poco y me va a resolver el problema antes que suceda o cuando sucede ese operador yo me quedaría con ese operador porque van a pasar cosas insisto eso es un procedimiento realmente simple pero puede haber una huelga o puede haber una espero que ya no toma de carreteras o de repente la carga no estuvo lista pues hay que esperar o de repente me estoy demarando un poquito y no llego o cómo me solucionas eso qué sé yo inconvenientes imponderables van a ver este trabajo no es digamos se trata evidentemente de que sea lo más lineal que se quiera pero no es así en la práctica no es así los van a llamar a las 3 de la mañana a decirle señor este no sé el contenedor no sale porque no recala la nave por mal tiempo algo así qué hacemos lo cancelo no lo cancelo se lo paso por otra nave va a pasar la idea sería que esa persona no te llame y que te llame a las 8 de la mañana que te cuente pasó esto pero hice esto ah genial esa es la idea por lo menos para quien les habla ese es un rífer esa foto es de una inspección de cenaza y esos son espárragos sí esos son los componentes para una exportación marítima ustedes como exportadores en la viero que hablamos un poquito de él hace un momento que es el dueño del contenedor o el dueño del espacio en la nave que es lo que ustedes finalmente están alquilando ustedes digamos insisto no están alquilando un 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 pedazo digamoslo así de la nave están alquilando un espacio en función al volumen de carga que ustedes tengan un contenedor dos, tres, trescientos no lo sé eso es lo que están alquilando el depósito temporal el depósito temporal es una es una figura que acá en el Perú ha sido o todavía sigue siendo bastante peculiar porque el depósito temporal o el terminal extraportuario que como le conocen en otras partes del mundo acá ha tenido mucho digamos auge en función a la deficiencia que alguna vez se ha tenido en infraestructura aquí entonces pasó que a finales de los ochentas muchos empresarios se dieron cuenta de que acá no había infraestructura de que en Apu quedaba chiquito para la cantidad de contenedores que estaban llegando entonces crearon estos depósitos extraportuarios zonas primarias fuera del puerto que tengan su dirección habanera y que tengan el espacio suficiente y la infraestructura para darle servicios a carga ¿por qué? porque no lo podía hacer en Apu por eso es que se crean los depósitos temporales con la llegada de APM y DP World en el tema marítimo eso como les comenté hace un rato se está de alguna manera normalizando todavía no en su real dimensión pero va a llegar el momento en que ustedes prescindan del ingreso a este depósito temporal salvo que ustedes necesiten ingresar de todas maneras a ese depósito temporal porque por ejemplo no tienen un lugar idóneo donde llenar su contenedor porque por ejemplo no tienen un lugar ideal para ser etiquetados hasta ahí digamos habría una justificación pero si ustedes tienen una planta o el sitio ideal donde estivar su contenedor donde llenarlo como ustedes por cierto lo consideran pertinente pues genial se van directo al puerto pero claro como dice la señora tiene dos días de stacking ahorita y eso te da poco tiempo pero como les dije hace un momento también pienso que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a estos sistemas y poco a poco los procesos de producción van a ir contemplando esto hasta que realmente podamos usarlo y entonces el depósito temporal que es lo que está sucediendo ahora se va a convertir en una plataforma logística en donde como les repito ya no ya no sea el negocio para ellos el ingreso de los contenedores o el embarque de los contenedores sino la atención que se le da solamente a la carga en Paita si hay en Paita en Paita hay en Matarani también hay depósitos temporales en Paita está Neptunia bueno que tiene con terminales eurbandinos si no me equivoco el puerto está Unimar está Ransa y está Alconza me parece en Matarani bueno Tizur que le pertenece a Ransa y en el Callao si pues en el Callao tiene Neptunia Tramarsa Alconza Lixa Unimar me faltan Alza Sacdepot y se lo deja en donde en el puerto en el espigón desconozco señora pero sería lo ideal también sería lo ideal es probable me animaría yo a decir que por el flujo digamos puede ser un poco más cómodo y seguro también por los procedimientos que tienen ahí que permiten hacer ahora eso sucedía aquí pues eso antes de la llegada de EPM y de DP World claro no con un camión que usted alquilaba sino con un camión que el depósito temporal alquilaba o alquila todavía y te dejan el contenedor en el espigón para levantarlo eso ya no sucede ahora usted entra dos días antes tres días antes y deja el camión perdón el camión sigue entrando pero ya no hasta la nave digámoslo así sino en un pre-stacking más anterior se lo deja de IP World y ellos son los que van acomodando en función a la llegada de las naves los contenedores no hace un momento comenté que la atracción es el traslado del contenedor del depósito temporal al puerto en este caso con la señora estábamos hablando de un transporte para llenar el contenedor pero ya una vez lleno el contenedor e ingresado al depósito temporal y con su lugar digamos o con toda la documentación de exportación ya culminada listo para embarque ese traslado ¿no es cierto? que te lo factura el depósito temporal es lo que se conoce como tracción el agente portuario que es el que les va a cobrar los gastos portuarios valga la redundancia el agente portuario es un proveedor del agente del naviero es quien le atiende la nave aunque ahora eso digamos ha tenido ciertas modificaciones porque quien atiende la nave ahora técnicamente es DP World o APM pero el agente portuario te emite el BL envía el manifiesto coordina con el depósito temporal y el ingreso de la carga para que les pases la información y ellos puedan emitir el BL y todos esos gastitos te los va a facturar bueno lamentablemente no hay nada gratis CENASA en el caso de de agroindustriales y Sociedad Nacional de Industrias a veces un tema quizás de certificado de origen no lo sé pero más o menos ahí tienen todos los actores depende 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 como tú las quieras manejar se pueden hacer en el depósito temporal o se pueden hacer en tu planta sin ningún problema todo va a todo va a depender de cuán cómodo sea para ti y cuán rentable ¿no? porque no necesariamente ¿no? porque por decir si tú tienes tu carga en el Callao acuérdate que la oficina de CENASA donde se va a tramitar esto es en el Callao entonces yo creo que te sería mucho más cómodo y menos costoso traerlo al Callao que llevártelo no sé de repente la carga puede estar en Huachipa entonces llévate el visto hasta allá y luego retornarlo me parece ¿no? por ejemplo ¿quiénes hacen y les resulta cómodo y menos costoso las inspecciones de CENASA? los agroindustriales o los agroexportadores hay una oficina de CENASA en Chincha una en Guaral una en Ica tienen varias y es más ya se han digamos sistematizado de tal manera que si mal no soy un inspector va todos los días todas las mañanas hace su inspección ahí con el contenedor ya lleno o antes de que se llene y ese contenedor ya sale lleno con su inspección de CENASA rumbo al Callao pero tienen ahí a la mano como te repito el inspector ¿no? en este caso cuando se embarca por Callao o cuando se va a hacer la inspección por Callao en todo caso si tu agente de aduana va a tener que ir a la oficina a presentar un expediente a hacer toda esa gestión y traerlo a donde sea la carga que debería ser en el Callao se supone ¿no? perdón eso es lo que más o menos les comentaba hace un ratito de poder sentarse con el con el operador de logística que ustedes vayan a a contratar ¿no? tener todo muy claro ser muy específicos no tener miedo a preguntar nuevamente y digamos a pedir que todo sea lo más claro posible porque insisto ustedes no tienen por qué ser especialistas pero sí conocer para que no se topen con ni con empresas informales ni con inconvenientes que tranquilamente se pudieron solucionar o prever con un correo electrónico con una llamada que se qué recursos necesitan los controles de tiempo son súper importantes en este tema ¿no? sobre todo si se está trabajando con carga que puede ser parecible o no necesariamente eso ¿no? sino que quizás ustedes tengan un muy inconveniente producción y están muy cerca a la llegada de la nave y quieren digamos optimizar eso o no quieren perder esa nave entonces importante manejar este muy importante manejar los tiempos gracias lo de la facturación que les decía en un momento ¿no? ideal para ustedes y también para sus sistemas de contabilidad por cierto contar con una sola factura ¿no? que les va a abarcar el agenciamiento adubana el transporte algunas veces hasta el flete ¿qué se yo? y digamos tienen ahí más tiempo como les repito para hacer lo que ustedes saben hacer que es un negocio ¿no? y no están tan preocupados en esto ese es nuevamente un refer ¿no? lo más probable es que en la foto estén entrando a hacer una inspección y si hablamos de operatividad esa tiene que ser fluida pero va a ser fluida cuando todos los temas y todos los detalles hayan estado claros de otra manera no va a ser fluida yo diría más bien que va a ser bien enrevesada porque como no se han considerado esos detalles al momento de establecer o al momento de mapear el servicio pues evidentemente las llamadas por teléfono van a ser constantes y decir oye y esto ay te olvidaste de esto ah pero es que era así entonces en ese momento ya es un problema no no están yendo no están yendo hasta Guaral los aforos de Rífer si se están haciendo acá en si salen por callao si se están haciendo por callao si pero que yo sepa no están saliendo desde allá aforados si es que salen canal canal rojo porque por cierto porque en todo caso porque la carga para que se pueda numerar o sea para que se pueda enviar la información a la aduana de esa carga o sea para que se numere la DUA como le dicen los agentes de aduana la carga tiene que haber ingresado al depósito temporal entonces como no ingresado al depósito temporal evidentemente permaneciendo no en su planta pues la aduana ni siquiera sabe no de esa carga entonces por eso tienen que ingresar al depósito para que el agente de aduana numere y en esa numeración la aduana la va a responder con un canal y si es canal verde no necesita ningún vista ni ninguna revisión ya tiene la salida si es canal naranja necesita una revisión documentaria y si es canal rojo si va a necesitar un aforo entonces por eso tiene que llegar acá al depósito temporal en todo caso transparente para que digamos sepan que están pagando sepan que van a hacer sepan que no van a hacer sepan que pueden o como pueden digamos optimizar mejor su cadena tiene que optimizar tiempo y tiene que optimizar recursos definitivamente si digamos si vemos que como les decía un momento les hablaba de una penalidad entonces hay muchos exportadores que trabajan con márgenes muy muy ajustados quizás por contenedor pueda ser el margen de utilidad pues por decir algo dos mil dólares y entonces con esa penalidad que vimos de cuatrocientos soles ya se redujo en más o menos trescientos creo más o menos doscientos cincuenta entonces ya no son dos mil dólares ¿por qué? porque no digamos no se optimizó porque no se no se desarrolló bien esa cadena ¿no es cierto? tiene que anticipar problemas y tiene que tener un plan de contingencia como le dije hace un momento para mí ese es el que ese es el que yo digamos tendería a escoger ¿no? el que me soluciona problemas el que no me llama a decirme oye ¿qué hago con esto? oye mira lo que ha pasado sino yo me quedo con el que me llame a contarme cómo se lo solucionó salvo que ustedes tengan que intervenir directamente como dueños de la carga ¿no? evidentemente eso sí pues eso sí no lo pueden solucionar ellos ellos solos a mí me parece que la persona que está inspeccionando este contenedor o bien puede ser de Senasa o bien puede ser un inspector del mismo cliente que está checando digamos cómo se está inspeccionando al contenedor me parece que lo que usted está queriendo compartir con nosotros son inspecciones por contaminación del contenedor con drogas ¿sí? ya porque si es eso en todo caso ¿qué va a suceder después de eso que estamos viendo? después de esto se va a terminar de ir al contenedor y se va a dejar listo para embarque cuando vaya al puerto va a pasar por un escáner y ese escáner va a determinar si ese contenedor está o no contaminado si tiene drogas o si tiene algún otro elemento que no corresponda a la carga y si sucede eso evidentemente va a quedar inmovilizado ¿no? al respecto es bueno decir que digamos todos los depósitos temporales tienen una certificación que se llama BASC no sé si ustedes la conocen es una certificación que ustedes como empresarios se me pueden tener por cierto que lo certifica ustedes de que sus procedimientos operativos están digamos alineados con procedimientos en contra o con digamos lucha contra el narcotráfico y terrorismo le añaden ellos una empresa BASC es una empresa que digamos en el mundo va a tener digamos mejor imagen al decir ustedes que son BASC le están diciendo a sus clientes mis procesos o sea tú quédate tranquilo porque mis procesos contemplan ¿no? temas de lucha contra el narcotráfico ustedes como empresarios lo pueden tener lo tienen agencias de aduana lo tienen agencias de carga lo tienen todos los depósitos temporales que se vea entonces cuando usted llena un contenedor en un depósito temporal tenga la plena seguridad que hay 50 cámaras que lo están chequeando a ver si contaminan o no ese contenedor o el mismo depósito temporal tiene la potestad de que si tiene alguna duda sobre ese contenedor o sobre ese exportador o sobre esa agencia de aduana va a llamar a la aduana y le va a decir afóralo el tema es bien serio y que bueno que lo sea ¿no? y cuantas veces más se revise la carga pues mejor porque pues se evitan suspicacias y evidentemente se está haciendo un trabajo en contra del narcotráfico ¿no? que es que sobre todo para el comercio exterior es tan pernicioso ¿no? porque lamentablemente se ha visto o se ve digamos que gente que es evidentemente honrada pues su imagen se ve dañada en el exterior por contaminación de contenedores por ejemplo BASC es Business Alliance of Security Commerce en inglés BASC ¿no? entonces y por sí interesante que ustedes puedan también acceder a ella ya que interesante que interesante lo que usted dice porque ok disculpenme yo lo entendí mal hace un momento pero pero igual que interesante igual hablé un poquito del tema de drogas porque a ver que buen problema ese bueno entre comillas ¿no? ¿quién ¿quién cree ustedes que ha podido digamos contaminar ese contenedor en el barco ¿cree usted? no me parece claro no yo pienso que ha sido el momento yo yo sería muy suspicaz con las personas responsables del estivo a ese contenedor ya sea el depósito temporal o ya sea el el propio cliente que le sacaba el contenedor y lo ha llenado porque ahí entonces ahí su amigo perdió un cliente perdió el embarque gastó no sé cuántos dólares en todo ese tema de logística y ¿quién se hace responsable por todo eso? ¿se nasa? ¿se nasa? no sé si tenga la tecnología para detectar esto la verdad no lo sé pero ¿qué pasa? lo más probable es que en esos embarques de páprica que vienen en pacas si mal no estoy entonces van a sacar las que estén digamos más próximas a la puerta claro pero interesante eso insisto en el tema porque habría que ir para atrás y determinar de quién fue la responsabilidad porque si su digamos en el caso que ustedes tengan la plena seguridad de que eso no ha podido suceder y lo puedan demostrar por cierto en sus plantas pues alguien tiene que 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 hacerse responsable por tanto dinero perdido ¿no? por supuesto una vez pasó que un exportador tuvo un problema con uvas se iba para España sus dos contenedores eran 75 mil dólares si no me equivoco cada uno si mal no estoy y este se iba para España hicieron un transbordo en Turquía y sus contenedores se quedaron en Turquía no quedaron a España no sé no tengo clara la ruta pero si tengo claro en todo caso los puertos es probable ha podido haber un cambio o por el mismo transbordo la cosa que tenía un tremendo problema porque sus contenedores se habían quedado en Turquía y entonces claro le embarcaron los contenedores llegaron a destino pero la fruta ya no servía para nada para mí el naviero por supuesto u otro caso por ejemplo de un contenedor con alambrón de cobre camino al puerto se cae ya el camino al puerto se cae porque lamentablemente todavía eso no se soluciona acá no sé si ustedes han ido al puerto la entrada para el puerto es un ángulo de 90 grados eso es inaudito debería ser así pero bueno en ese ángulo que se cae un montón de contenedores se cae ¿de quién es la culpa? ¿del transporte? probable ya es probable cuando se hace un peritaje a esa carga se determinó que la estiva de esa carga era insuficiente y de la estiva de la carga se encargaba el exportador porque él se llevaba el contenedor a su planta ojo con eso también entonces fueron los peritos entonces eran unos alambrones así unas bobinas de 4, 5, 3 toneladas y que estaban estivadas pues con unas maderitas así con dos soportes ahí porque acuérdense que el barco va así y el contenedor va así y no va así y entonces ha doblado en 90 grados y cedió y ahí está digamos el perito eso fue lo que pasó o sea por una mala estiva se cae el camión ¿quién estivó? el cliente no, yo embalaría este eso es más peso contenedor de 20 me parece reforzado que un contenedor reforzado de 20 pies le puede llevar hasta 27 toneladas tranquilo y sacos de 50 kilos no sé pueden entrar como más de 600 500 sacos 400 y pico si no me equivoco claro ¿sí? peso es usualmente ¿no? cuando se trata de peso se van a utilizar contenedores de 20 pies si es que el peso es muy fuerte reforzados es decir un contenedor de 20 pies estándar es un contenedor que le va a soportar una carga de 20.5 o 21 toneladas un reforzado tiene el mismo tamaño pero su nombre lo dice está reforzado de tal manera que soporte hasta 27.5 toneladas ¿sí? yo creo que un reforzado perfecto ¿el peso por contenedor tiene un sí, por supuesto como le digo ¿puede tener más como por supuesto un contenedor de 20 pies como le digo estándar uno de 40 las diferencias entre los de 20 y los de 40 estriban básicamente en el volumen un contenedor de 20 pies estándar o reforzado puede llevar 33 metros cúbicos más o menos y en toneladas puede llevar hasta 27 el de 40 puede llevar hasta 64 metros cúbicos y en toneladas igual hasta 25 27 28 no es no hay diferencia en peso ¿perdón? ¿en metros cúbicos en volumen? no en peso no en peso 40 toneladas no la diferencia entre los contenedores está en el en el volumen no en el peso no señor uno de 40 puede llevar hasta 28 toneladas también igual que un contenedor de 20 pies reforzado pero uno de 40 si le puede llevar 64 metros cúbicos y uno de 20 hasta 33 ¿qué se embarca en contenedores de 40? textiles perdón los rifles usualmente son de 40 cierto buen punto buen punto por el tema de transporte terrestre allá claro que sí también un buen punto a considerar interesante hay normatividades en diferentes países que hacen que el transporte terrestre solamente como dice la señora tengan permitido llevar 20 toneladas 21 toneladas 24 toneladas entonces usted dice ¿no es cierto? ah mi contenedor de 20 pies yo le voy a meter todo lo que pueda le meto 27 no ¿por qué? porque en destino ese contenedor no va a poder mejor dicho ningún camión lo va a poder movilizar se le va a ingresar lo que digamos esté permitido en destino si es que tienen esa restricción entiendo por ahí alguna vez he visto China algunos sitios de China algunos sitios de Corea Canadá usted menciona Chile también gracias por el dato me imagino me imagino que sí sería genial que al final de su exportación puedan tener un documento muy simple que les dé indicadores que sea un reporte una fotografía como se dice acá de la de la operación que han hecho a qué hora cuando empezó cuando terminó 15 y 10 estuvo si pueden haber algunas fotos que lo guarden para que ustedes mismos hagan una evaluación digamos de cómo está yendo su tema de logística con lo que ustedes mismos como les dije hace un momento han podido desarrollar con su operador busquen una foto de un contenedor vean la puerta y en la puerta hay varios ítems dice pilot net x el pilot o payload p-a-i-l-o-a-d es la cifra que te indica cuánto puede ir de carga en ese contenedor el pilot lo primero que se tiene que ver en un contenedor antes de llenarlo es el pilot 21-7-20 28-2-50 por ahí va y usted tiene que ingresar carga solamente hasta ese peso o menos que ese peso nada más ¿qué más podría ofrecer un un operador es cuestión de que ustedes con la evaluación que hayan podido hacer de sus operaciones puedan determinar ¿no es cierto? cuando evalúen sus costos cuando evalúen la calidad del servicio ¿no? porque eso les va a dar a ustedes digamos mejora continua ¿no? que es lo que lo que necesitan para tener pues una cadena más óptima que les dé más más beneficios y finalmente se trata de tener un aliado ¿no? yo puse ahí una foto de de un de un de un de un de un de un exportador de uvas porque me pareció importante señalar que el operador que ustedes consideren o con quien quieran trabajar debe conocer tan bien su producto que pueda llegar a este nivel de conocimiento ¿no? digamos ese es el mensaje ¿no? el operador tiene que saber cuándo se produce cuándo no se produce por qué se produce qué se usa y tiene que querer ese producto como lo quieren ustedes tiene que sentirse totalmente identificado no personalmente me parecería o a mí cuando he hecho cuando he hecho esto me ha parecido muy muy frío simplemente pues enviar una propuesta y y nada más ¿no? prefiero prefiero conocer realmente qué está haciendo esa persona y poder digamos generar empatía con eso realmente ¿no? por eso puse esta foto ahí del amigo productor de uvas y aprendamos un poquito ¿no? aprendamos como les dije siempre es bueno no necesitan ser especialistas ahora hay tanta información en la red que ustedes pueden consultar pero sí sí conocer digamos hasta el punto que les permite a ustedes cuestionar y preguntar oye ¿qué significa esto? explícame mejor esto optimicemos esto y como les digo siempre por favor y háganme caso yo sé lo que les digo y les va a ir muy bien siéntense y desarrollen ustedes mismos con su operador su cadena es un flujo muy simple no o sea que no llegue simplemente a una cotización y ahí está mi carga y se acabó no yo sé lo que les digo les va a ir muy bien dame un procedimiento dame un flujo ¿cómo vas a hacer? ¿cuánto te vas a demorar? y claro los van a mirar y les van a decir pucha que pesado pero que se los dé ustedes van a tener la plena seguridad de que eso no va a fallar vamos vamos a hacer algo yo quiero contarles algo muy muy chiquito antes de acabar y quiero aprovecharlos estoy en Perú desarrollando un nuevo programa que se llama Consolida Brasil por eso que ustedes ven mi correo que es Logística Brasil entonces esta iniciativa trata de desarrollar una red de facilitación logística entre el Perú y el Brasil utilizando la vía interoceánica por eso hace un momento cuando mencioné el tema de carreteras les dije que le tenía una pequeña sorpresa y es esa se está desarrollando todo un sistema para que ustedes como exportadores puedan utilizar esta vía interoceánica tanto para ir al Brasil o para traer productos al Brasil así que por favor cualquier inquietud que tengan o cualquier digamos emprendimiento que tenga que ver con esto tienen mi correo y señor escríbanme ese correo yo encantado le doy alguna sugerencia ahora sí eso es todo gracias